damos con vea la mula cantante más linda del ecuador como se llama para el mundo como el debate para que la gente te vea que tú eres una mujer bonita hay una vueltita una vueltita esta flaca guapa choneña chonera como si chonera qué tal todo bien yo siempre te veo ahí todos los días te veo en él como en la página en tu página como como está en tu página cantarte un pedacito que quieres que tenga la que tú quieras vamos a cantar un poquito de mi última canción ya ya dice el cumple mis caprichos y me da todo y hasta un poco más pero tú eres deseo y cuando me besas tú me haces vibrar no pueden entenderme no están en mi lugar yo los quiero a los dos y no los puedo dejar no es fácil tomar esta decisión como dices esto eso no es posible no somos tu juego así que ahora decide estoy confundida y no encuentro salida no quiero escogerlos quiero ambos en mi vida por favor no sigan que no es el momento cada uno me llena en diferentes aspectos en serio lo siento esta bachatita la compuse con mucho cariño a dueto con bainer y virtuco es buenísimo vayan a buscarla se llama lo siento ya está en youtube la primera y la primera que cantaste la primera que te lanzó a la fama la que te lanzó el estrellato la que la que tú me hiciste el disco en negrito ese es ese es todos los días con cuentos de aquí para allá que si no salgo y demoro que un otro está porque no ves más allá de tu realidad te están matando en la inseguridad y si contesto me mandan más de un whatsapp si retuiteo doy like en el instagram se vuelve loco y revisa hasta el telegram si me saludan por facebook o por snap ya no me vengas con celos debes tomarte un recreo ya no revisas mis redes no soy la que pretendes ya no me vengas con celos no te soporto lo siento ya no te dañes la mente una vez más y me pierdes detective parece me encantaba soy celoso mismo a mí me hace lo todavía de tu primo todo el mundo tu primo tu primo tu primo tu primo hablase él el tema de tu primo y el del carro también a la cera